Presionar lo que recibimos nosotros, porque los 20 últimos primeros tiempos fueron bastante buenos. Después tuvimos una descoordinación que se quise saber que no puede pasar. Acababa poco, casi nada. No tuvimos el camarín por el primer segundo, pero creo que fue un equipo de encerro muy bien parado. Nos quitó los espacios y después no fue una idea. Intentamos, pero no es un vídeo. ¿Alcanzará, Pepe, para lo que se quiere, para el debut de Copa, que está a menos de una semana? Bueno, ya le hemos hablado. Todos estamos conscientes que no va a alcanzar. Sabemos que Libertad es un gran equipo. Tenemos que trabajar en estos cinco días de la mejor manera para llegar a la última condición. ¿Para qué es lo que te gustó? ¿Y no te gustó el equipo? Bueno, lo que me gustó es que presionaron, que como te decía hace un momento, hubo muy buenas sociedades en el primer tiempo. Cuando me juntó Ioni con Paolo, cuando fui a una cancha, después Ioni con Fernando. Después Copo, que por momentos tuvo sus pasos, charquero, que fue ahí empeñoso. Entonces la línea volante que me gustó bastante. Alcóbal Barracín, como Carlos Beltrán, que es un gran trabajo. Pero no falta, no podemos conocer esos errores. ¿Lebertad es de consideración? El truco me vince al hombro, el doctor ya lo está evaluando. Vamos a ver cómo manejan bien. ¿El hincha puede estar tranquilo, Pepe? Bueno, a veces el hincha acá alienta. Hay unos que dicen pacientes que quieren que ese tipo gane. Pero nosotros estamos recién saliendo de unos trabajos muy fuertes, de temporada. No quiere decir que estamos conformistas, que nos falta mucho trabajo. Y eso sí estamos recién. Pero él ha dicho que esté tranquilo, que nosotros estaremos en lo posible de trabajar de la mejor manera. De cargar día a día. Para hacer una buena copa y... ¿Cuántas broncas de selección y el Pagagua mejorarán mucho el equipo? Yo creo que sí. Yo creo que está Cristian con un bateo que había se concentrado bastante bien. Fue uno de los puntos más fuertes. Después tenemos a Jesús, que va a hacer un trabajo importante. Y nos va a dar un... Después a Giancarlo, también. Creo que tenemos unos jugadores de selección, Villa Marín, que ha levantado su nivel. Tenemos a Manolo. Creo que tenemos una buena base para trabajar en no defensivo. Y esperemos que reciba algunos errores para hacer el próximo tema defensivo. Después ya, adelante, buscarlo. Por lo visto hoy, va a hacer falta lo de Fernando, ¿no? Que mientras no solucione su problema, no pueda jugar, ¿no? Por... En el momento de la presentación, ¿cómo estuvo ese corazoncito en ese instante, Pepe? Tranquilo, porque creo que uno a lo largo de los años se ha matado por esta camiseta y el reconocimiento de la gente. Creo que uno se siente feliz porque todo el hinchado, todavía en tu nombre, se siente satisfecho porque te entregaste por esta camiseta y ese reconocimiento de la gente. Y ahora como técnico, ¿no? Ahora como técnico.